... ... ... ... ... No, 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 no. Cerca de Bariloche. Acabo de llegar a Bariloche y es un viaje impensado porque, bueno, ha habido bloqueos en Mendoza por esto del clima, la nieve y la frontera está cerrada. Así que, bueno, tengo que ir por otra frontera que es acá de Bariloche, camino a Puerto Montt, Osorno, Chile y vamos a ver si, pues, me... Vamos a visitar un poco, pues, la ciudad. Una ciudad muy turística. Y no he podido despedirme sin mis empanaditas argentinas. Estas empanadas son un lujo acá, wow. En Argentina es potencia mundial en empanadas. Y bueno, con su graciosa para pasarla. Pero bueno, si vienen acá, no olviden, los aperitivos, las empanadas al 100, recomendado. Fíjense, el rellenito. Pura carne, puro queso. Muy bien. En empanadas argentinas no es bolea. Es la verdad. Miren, gente, esto es como una postal de... Película. Wow. Llave en nieve. Fontanas, lago, lago, pehuel, nahuil, nahuil, pehuel. Bueno, no olviden su nombre, pero... Wow. Es como una película todo esto. Hermoso. Este es Bariloche. Acá caminando y ya estará el biceleste. Flamiendo. Ahorita son las 4 de la tarde y ya está, digamos, oscureciendo. Porque acá anochece a las 5. Y amanece a las 9. Estamos en temporada de invierno. Esto es porque estamos más cerca al polo sur. Como sabrán, pues, los días son más cortos. Miren que amiguitos están... Pero ahí están extraños. Están muy extraños, se sabe, no me acuerdo. Este es el lago... Pehuel, nahuil. O nahuil, pehuel. Ya se me ha muy, 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 muy... Publicado el nombre. Pero bueno, este es el lago principal de Bariloche. El que da el centro de Bariloche. Por ahí puedes ubicarlo en el mapa. Wow, todo es hermoso. Ahí están las palabras, las letras de la ciudad. Todo el mundo haciendo cola. Wow. Y ya va a anochecer, como vengo diciendo. Acá los inviernos, los días son más cortos. Y para llegar acá, son unos de 22 horas. Desde Mendoza son 18. Caminos al sur, siempre al sur. ¡Qué frío hace! Estamos casi a los 2 grados, 3 grados centígrados. En la noche, esto desciende a bajo cero. Y sí, pues... Hay muchos turistas brasileños por la esquina. Disculpen si puedo hablar poco, pero... Es el frío. Esta ciudad es una de las más conocidas de Argentina en el mundo. Por el turismo. Y bueno, yo Chile de Casalidad no tenía pensado. Porque bueno, como vengo diciendo... Yo estaba yéndome dirigiendo para Chile desde Mendoza. Pero resulta que bueno, el bus... Mejor dicho, no hay pase para Chile por esa ruta de Mendoza. Porque hasta ahí ha habido huaycos, ha habido nieve, ha habido de todo. Y no hay pase hasta una semana después. Así que toca buscar otra ruta. Y bueno, encontré esta ruta y bueno, valió la pena a pesar del frío. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si es el cartel de entrada a la ciudad. Y si bien, bueno, la Fundación Aráblica Argentina, pero... Lo que es... Algunas etnias como los pehueches o cojuchos han estado acá presentes por mucho, mucho tiempo atrás. Muchos siglos atrás. Y bueno... Quisiera visitarlos algún día, pero no sé, no se me acaso el tiempo. Ahí hay un perro, miren, un perro vejero. Bueno, bro. Wow, qué frío, de verás, qué frío. Hay que venir a la costa de abrigado. Tarníboras, bueno, no sé. Pero están ahí, miren. Hace poco hay una especie de... También, otros diferentes... Patos caminando por el centro de la ciudad. No te vayas, amigo. No te vayas. No te voy a hacer daño. No te voy a comer. Wow, qué loco. Un mensaje muy bonito y adeccionador, ¿no? Memoria de todas las mujeres. Bueno, pues, es la verdad. Muchas veces, pues, hay que denunciar eso. A tiempo, ¿no? Bueno, pues, en este hermoso lago, pues, se viene la inspiración. Estoy escribiendo en Argentina con un plato que ya olvidé su nombre. Bueno, era una especie de... Fideos con rellenos, con salsa chimichurri, o sancita roja. Bueno, con su pancito también, su limonada. Qué rico, vamos. Ah, miren, gente, pues. Me conseguí un hotel. 6 mil pesos la noche. Y en este cuarto, que vendría a ser algo de 12 dólares, por ahí. Miren, con esta vista. Pueden ver la montaña de allá. Espectacular. Wow, qué lindo para ir a Ocherásima, que... Bueno, todavía pasa nada más. Nada más, nada más. Otra cosa que me olvidé, en Argentina, todos los tomas corrientes son de una forma extraña para nosotros, los que somos de Perú, porque, miren, tienen esa forma. Por ahí tienes que, bueno, si tienes un adaptador universal, bacán. Y, pues, podrías, miren, esto. Para que, pues, ahí no te quedes sin energía, ¿no? Adiós, hermosa República de Argentina. Ya estoy regresando para Perú. Y, wow, sí que hace frío. Wow. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!